La posición de la semana se llama la fuerza G. En esta postura tendrás que dejarle a él las riendas, pero te aseguramos que merece la pena. Y entonces sucederá de la siguiente manera. Ella se pondrá boca arriba y tú, hombre, te arrodillarás entre sus piernas y levantarás las pantorrillas de ella. Deben entonces descansar en tus hombros. Esta postura te va a permitir tener contacto directo y, bueno, ten precaución al momento de las embestidas, ¿no? También llamadas arremetidas pélvicas, correctamente, aunque suena muy mal, pero la intención es que tengas cuidado porque podrías causarle dolor, sobre todo porque la penetración será más profunda. También podrás estimular el punto G y, bueno, también el impacto de la cadera, ¿no? Entre las recomendaciones que tenemos para ti es que, bueno, el hombre puede en este momento aprovechar para hacer diferentes penetraciones, no solamente de afuera hacia adentro, sino también hacerlo de lado a lado, de arriba hacia abajo. Y sobre todo, si lo haces de arriba hacia abajo, estarás estimulando directamente el punto G, lo que le dará mucho más placer a ella, ¿no? Entonces, puedes hacer estos movimientos, estos movimientos también puedes hacerlo circular y, bueno, de otro sentido. Entonces, puedes también apoyar los pies sobre su pecho y decirle que te coja de la cadera, ¿no? De esta manera, tu mujer pone los pies aquí y entonces él te levanta de la cadera. Esta maniobra le va a dar a él más control y permitirá empujar con más fuerza porque también, pues, te dará un poquito más de control. Esa es la posición de la semana y, bueno, ¿qué te parece nuestra posición de la semana, Clara? Pues, está muy interesante y habrá que practicarla. Es una tarea que la practiques. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.